Niveles de poder de Naruto vs Sasuke en la serie clásica ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video Este es el segundo versus en este formato en donde analizamos a los personajes durante todas sus etapas con sus niveles de poder Los últimos videos los pueden encontrar en la descripción Pero mejor aún, para no perderte ningún nuevo contenido que suba, recuerda suscribirte y activar la campanita Ya que un gran porcentaje de lo que están viendo en mis videos no están suscritos Así que no te las pienses más y dale a ese botón rojo que no cuesta nada Si te gusta el contenido recuerda apoyar con tu pulgar arriba para que el canal llegue a más personas Y si quieres apoyarme de forma extra puedes seguirme en mis redes sociales que están en la descripción Junto a mi otro canal en donde encontrarán un contenido más variado También los invito a visitar los canales de mis amigos Vino y Jidei Sensei Que también hacen contenido de Naruto u otros animes con sus niveles de poder Así que apóyenlos y díganle que vienen de mi parte Pueden hacerse miembros del canal dándole al botón de unirse que está al lado del de suscripción Y obtener algunos beneficios como saludos al inicio y final de cada video Ahora si, veamos quien es el más poderoso entre Naruto y Sasuke durante la serie clásica Yo soy Honor y sin más que decir, comencemos Comenzamos viendo ambos en la Academia Ninja Ya tenemos videos analizando a Naruto y Sasuke por separado Así que simplemente decimos que Sasuke está muy por encima de Naruto Ya que el Ninja Rubio no supera el nivel de un estudiante de la Academia Siendo el peor de su clase Mientras que Sasuke ya podría ser considerado un Genin de bajo nivel Ya que siempre demostró ser muy talentoso Avanzando al inicio de la serie cuando Naruto aprendió el Jutsu Multiclones de Sombra Superaría a Sasuke con creces Ya que la liberación de poder que tuvo en contra de Mizuki en el capítulo 1 Sería mínimamente de nivel Chunin Obvio refiriéndome al poder completo de la técnica Ya que invocó muchísimos clones y derrotó a Mizuki quien era un Chunin Pero de bajo nivel Ante el Naruto que peleó contra Mizuki El Sasuke que se graduó de la Academia Ninja Tendría poco que hacer Pero recordemos que el nivel base de Naruto En realidad es inferior al de Sasuke Porque como dije Esa liberación de poder Fue momentánea Esto no significa que no lo pueda hacer cuando quiera Pero como vimos a lo largo de la serie Naruto es alguien que puede aumentar O disminuir muchísimo su poder Por su estado mental O la motivación que tenga Es decir que necesita un impulso o estímulo Para sacar su mejor versión En el arco del país de las olas Tenemos evolución de casi todos los personajes Sasuke utilizó su Sharingan en contra de Haku Su poder sería más o menos el de un Chunin bajo Por su demostración Recordemos que este Sasuke A pesar de tener grandes reflejos con el Sharingan Su cuerpo no lo podía seguir Esto lo veríamos más claro Cuando peleó contra Rock Lee Ya que al inicio de los exámenes Chunin Mantenía este mismo nivel Por otro lado Naruto en el mismo combate contra Haku Liberó por primera vez El poder del Kyuubi Influenciado por la ira Superó a Haku por breves momentos El nivel de Naruto Se encontraría más o menos Entre Younin o Younin alto Ya que superó a Haku Quien mínimamente tendría un nivel de Chunin alto O de Younin Esto de forma contenida Claro está Pero para hablar de Haku Ya haremos otro video Hay algunas personas que especulan Que esta versión de Naruto Era hasta más fuerte que Kakashi Pero a mi parecer Esto ya vendría a ser algo exagerado Pero lo dejo al criterio de ustedes Ahora tenemos a Sasuke Marca maldita En el bosque de la muerte Fue la primera vez Que utilizó el poder de Orochimaru En contra de Saku El poder liberado en esta ocasión Es inexacto Pero podría asegurar Que no supera El rango Chunin alto O Younin Puesto que la demostración de poder Fue muy breve Y no hay otra referencia Que podamos utilizar Más allá De derrotar A un ninja como Saku Que no pasaba del nivel Chunin medio o bajo En las preliminares De los exámenes Chunin Tenemos a Naruto y Sasuke Tal como los vimos pelear En sus respectivos combates Sasuke contra Yoroi Y Naruto contra Kiba Ambos se encontraban cansados O debilitados Por el recorrido En el bosque de la muerte Sasuke no podía utilizar Su Sharingan Por el dolor que le provocaba La marca de maldición Y Naruto No podía utilizar El Jutsu Multiclones de Sombra El cual es su Jutsu Insignia Porque estaba exhausto De haber spameado Este Jutsu Durante toda la noche En contra de los ninjas De la lluvia Por lo tanto En estas versiones Donde estaban débiles Lo más probable Es que Sasuke Ganaría en una pelea Por ser superior En la mayoría De las aptitudes base Pero Quién sabe Quizás Naruto sorprendía Como en su combate Contra Kiba En las finales De los exámenes Chunin Ambos evolucionaron bastante Naruto Aprendió a controlar Una porción Del poder del zorro Tal como lo vimos En su combate Contra Neji En donde podemos Establecer con seguridad Que mínimamente Estaría Al nivel Jounin Ya que igualó El poder del genio Del clan Hyuga Y derrotándolo De igual forma Sasuke Mejoró muchísimo Tras su entrenamiento Con Kakashi Aumentó sus reflejos Y velocidad Al mismo nivel De Rock Lee Pero teniendo La ventaja De su Dojutsu Que lo hacía superior Aún con todo esto Creo que estaba Un poco por debajo De Naruto Con el chakra del Kyuubi Ya que a mi parecer Sasuke No estaría Al nivel de Neji En cuanto a base Es decir En cuanto al Taijutsu Y velocidad de reacción Ya que el genio Del clan Hyuga Era uno de los más fuertes En ese momento Así que en estas condiciones Sasuke Perdería tanto Con Naruto Como contra Neji De no ser Por su técnica especial El Chidori La cual Aumenta su poder Al momento De utilizar este Jutsu Y con esto Podría derrotar A oponentes más fuertes No lo muestro En pantalla Porque lo veremos Un poco más adelante En la segunda Pelea contra Gaara Sasuke Utilizó por un momento La marca de maldición Para contraatacar Quizás con esto Se ponga Al nivel de Naruto O lo supere Pero es incierto Por otro lado Naruto contra Gaara Muestra su versión Más poderosa De toda la serie clásica Probablemente Todos creen Que la versión Más fuerte de Naruto Es la del último arco Pero a mi parecer No es así Y ahora Explicaré El por qué Cuando empieza El combate Contra Gaara Y ve como Sasuke Y Sakura Están por ser asesinados Naruto Saca fuerzas De donde no tiene Con muchísimos clones Logra propinarle Una paliza A Gaara Quien estaba transformado En segunda fase De Jinchuriki Esta fuerza Que demuestra Naruto Es netamente Por su voluntad De no rendirse Y proteger A sus amigos Ya que como expliqué Al inicio La fuerza de Naruto Tiende a reducirse O crecer Dependiendo De su estado mental O la motivación Que tenga Y a mi parecer En esta ocasión El nivel demostrado De Naruto Mínimamente Se encontraría Entre Jounin alto O quizás Hasta Kage y Bajo Puesto que La golpiza Que le dio A Gaara No cualquier Jounin Podría hacerlo Pero aclaro Netamente Es poder De su motivación De ese momento Luego Cuando Gaara Se transforma En el Shukaku Vemos como Naruto Le hace frente Invocando a Gamagunta El Jefe Sapo Y liberando Una enorme cantidad Del chakra Del Kyuubi Esta liberación Es mucho mayor Que la que vimos En contra de Neji Y tomando en cuenta Todo el poder En conjunto Con Gamabunta Combinado con El de Naruto Mínimamente Mínimamente tendría Un nivel De Kage Bajo O Kage Medio En cuanto A poder efectivo Aclaro esto Del poder efectivo Porque por lo general En la gráfica De poder De los otros videos Mostramos a las invocaciones Con su poder bruto Que es muchísimo Pero en esta ocasión Tomándolo como efectivo Y con Naruto Sin duda Es la versión Más fuerte Del ninja rubio En la serie clásica Ya que hasta el arco final Solo ninjas De muy alto nivel Podrían contrarrestar A una invocación Como el jefe sapo Ahora llegamos Al arco final De Naruto clásico En donde el escenario Principal Fue el combate De Naruto Contra Sasuke El nivel de los personajes Fue muy claro En el anime Pero aún así Vamos a analizarlo En el combate Del techo Naruto demuestra Que su técnica El Rasengan Es considerablemente Superior Al Chidori De Sasuke Abro paréntesis Para decir Que este nivel Del Chidori Es prácticamente El mismo Que el de los exámenes Chunin Del cual Hablábamos Hace algunos minutos A palabras de Kakashi Naruto Pudo matar a Sasuke De no ser Por su intervención Luego Cuando Sasuke Abandona la aldea Y se hace Más poderoso Gracias al sayo De Orochimaru Supera a Naruto En todo sentido Pero vale destacar Que aún Con el aumento Que tuvo Sasuke En el valle del fin Su Chidori Seguía siendo Contenido O contrarrestado Por el Rasengan De Naruto Y esto Me parece Muy interesante Por lo que Me limitaré A comentar mucho Acerca de esta pelea Ya que da Para hacer Un video Sobre eso Díganme en los comentarios Si les gustaría Que tengamos Una sección Analizando A detalle Las batallas Más importantes De la serie Luego Naruto libera El poder Del Kyuubi Superando a Sasuke Y dándole Una paliza La diferencia Fue muy notoria Pero Sasuke Despertó De la tercera Aspa De su Sharingan Poniéndose Otra vez Por encima Y pudiendo Anticipar Los movimientos De Naruto Gracias A los reflejos Mejorados De su Dojutsu La última etapa Que veríamos De estos dos En la serie Clásica Sería a Naruto Con la primera Cola del Kyuubi Y a Sasuke Con la marca Maldita En fase 2 Podemos decir Que Sasuke Fue ligeramente Más poderoso Solo por el hecho De permanecer De pie Mientras que Naruto Cayó rendido Pero hay un tema A tomar en cuenta En el momento Que ambos chocan Sus ataques Finales Naruto Se encapricha Con rasgar La banda De Sasuke Para demostrarle Que si puede hacerlo Ya que Luchiha Le decía Que no era capaz De ni siquiera Hacerle un rasguño En la frente En cambio Sasuke Si atacó Directamente Al cuerpo De Naruto Es decir Que el Rasengan No impactó Como debería Así que probablemente Si Naruto Hubiera ido Con la intención De derrotar A Sasuke Quien sabe Si lo hubiera logrado Pero es algo Demasiado Incierto Y debido al resultado De la pelea El Uchiha De llegar otra vez A los 1500 likes Como en el anterior Video de Itachi Versus Y obtener algunos beneficios Un saludo A los miembros Del canal Muchísimas gracias Por apoyarme Gracias por el apoyo Extra Valoro mucho Que obtengan la membresía Muchísimas gracias Apoya muchísimo Gracias por ese esfuerzo Que hacen Lo valoro demasiado Y muchas gracias A todos los que ven Mis videos Y me apoyan Y sin más que decir Nos vemos Por cierto La guerra ninja Viene pronto Y sin más que decir